Bienvenidos a Fortnite, mi película. Hoy seréis los elegidos vosotros. ¿Ustedes seréis los elegidos para vos? Fortnite Battle Pass gratis. Vamos a repartirnos antes de todo. Muy importante es meteros en el autobús. Torneo de Fortnite Battle Pass. Suben al autobús ellos metiendo. Los jugadores se tienen que repartir por cada sitio. Se reparten cada uno por su lado. Se tienen que repartir... Se repartir cada uno por un sitio distinto. No me digas. No me digas. Y los hombros... Se va el... El primero que escapa. Es... Todos los que hay aquí. El precio que le va a dar por escapar. Es el oso moroso. Está aquí. Descansando de la vida. Con los demás jugadores. Mientras se preparan para la batalla. acaban de decir que el primero es el error de la producción y sale el oso moroso corriendo y aunque es el primer elegido va a buscar sitio busca un sitio se lo coloca en el brazo y va a pelear ah oh oh wow o oh ¡Oh! ¿Dónde vendrá eso? ¿Dónde vendrá eso? ¡Vamos a probarlo! ¿Dónde vendrá ese matrimonio de perro? ¡Asco que programamos! ¡Vamos a cumplir! ¡Muchas vistas! ¡Eres tu vosete! 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 ¡Ya lo tengo que ser! ¡Bien vamos a buscarlo! ¡Vale un chuchibon! ¡Muchas vistas! Están ahí. Hay aquí tres. Hay aquí tres. No, hay aquí tres personas. A. Pasará de largo. No hará nada. B. Los matará a los tres sin hacer que pase nada. O C. Seguirá grabando las cámaras como nada. A. Pasará de alta. P. Pasará de alta. Pero cuidado que tiene ahí. Tiene ahí, cuidado. Pin. Pin. ¡Pim! 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 Aquí tenemos una imagen de la surfista picando una piedra para conseguir piedra, pero eso no es todo. Vamos a hacer una imagen mientras se prepara un grande. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Ya lo Keова se saldrá! Pero, aunque da la calamidad del sur, este, locoge, la calamidad ll tile muerto... ¡Lo ha matado! ¡Pierta solo! ¡Pierta solo los ojos! Y, como, ¡man,Man! ¡Lo tienen rodeado! T-rex caperujita haciendo team A la cual miran sale Pim, 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 pim Y los mata a todos Los mata a todos Cuidado, hay hora y calamidad hay que tener cuidado Porque está enfrente de muchas personas Es oferta Tengo mucho, mucho ¿Pim? Pim, pim, cuidado Poco, perrocito Me metí Me metí Lo que le da la victoria Lo tiene ahí Tiene ahí el desferro de la victoria Rápido antes de que Calamidad Se acerque y empiece Y empiece la caperucita Y pii... Muerto 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 Que se va en la caseta del triunfo a celebrar ¡Ahora no importa! ¡Se vence por ahí! ¡No quiere salir! Se pone una cima como rey Se pone una cima como rey Se pone una cima como rey ¿Quiere ser? ¡Joy, joy, 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 joy! Uf?, ¡Joy, joy, 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 joy! muerte Se lleva el pase de la batalla de la temporada 9 gratuito por haber ganado este torneo de Battle Royale y los totos de aquí esto es un maldito torneo esto es una vergüenza esto es una esto es una no vuelvo a jugar nunca nada no, lo quiero yo también asqueroso, lo quiero yo también no, yo mejor me voy a grabar con el mundo de diva y me voy de aquí a los que es el punto de la vida asquerosa tío, yo porque soy nook no hago nada asquerosos debería haber, yo soy el mejor de aquí debería haber ganado esto, esto fue lo que vamos a hacer no, yo soy el mejor de aquí mirad mi cara aquí en la noche es la victoria y aquí la victoria es mía que soy el único jugador que del torneo que tiene un restaurante en el mar mis hijas de la historia de la comercia cállate que te calles que te prometo que te prometo aquí la victoria es mía que el restaurante no es lo único principal aquí también vale los coches de carreras asquerosa asquerosos yo estaba picando y de repente me apareció un hueso esto no sirve mejor me llevo en pie si os ha gustado dadle like suscribiros y para más en un próximo vídeo adiós